Con la construcción y apertura del nuevo edificio del campus en Pérez Celedón, también se cuenta ahora con una biblioteca muy moderna y abierta, donde los jóvenes pueden hacer diversidad de actividades, pues hay espacios para recrearse y leer. Precisamente a este espacio le dieron el nombre de Lobelia Mesenquien de Dios Goce, por su gran aporte a este centro de sus superiores, y esperarían pronto llevar a cabo la inauguración de este espacio. Efectivamente, con el edificio nuevo, tenemos una biblioteca nueva, en el buen sentido de la palabra. Ahí es una biblioteca con un concepto diferente, va de acuerdo a las necesidades actuales de los estudiantes y de la comunidad en general. Una biblioteca abierta, donde ese concepto varía, ya no es, o sea, los jóvenes pueden hacer más, no solo investigar, va a tener espacios para relajarse, para recrearse, para también leer, de manera, no solo la información didáctica y académica, sino también literatura recreativa. Entonces, queremos que se aproveche, que sepan que la biblioteca tiene las puertas abiertas, para que nos visiten, para que la utilicen, para que se empapen de todo lo que le ofrece la biblioteca, Lovelia Mesen Abarca, del campus Pérez Celedón. ¿Ya está habilitada para todo el público? Está habilitada, pronto se va a hacer la develación de la fotografía de Doña Lovelia, y una inauguración, una pequeña inauguración particular, porque el edificio ya está inaugurado. Con este nuevo espacio, también esperan que la comunidad se acerque a esta biblioteca. ¡Gracias!